Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Archivos Seriales, el podcast que lleva a tus oídos increíbles y perturbadoras historias de los asesinos en serie que han conmocionado al mundo, misterios sin resolver y casos perturbadores de la vida real. Mi nombre es Amanda Fernández y el día de hoy te quiero contar la famosa historia del payaso asesino. En realidad se trata de John Wayne Gacy, un pedrastra y homicida estadounidense que solía prestar servicios sociales disfrazados como Pogo el payaso, su personaje alter ego con el que supuestamente brindaba felicidad a jóvenes y niños, encubriendo una personalidad macabra que nadie sospecharía. Si te da curiosidad este tipo de contenido, te invito a que continúes escuchando la realidad de este personaje, en donde también estaremos comentando los motivos en torno a su historia mental que lo llevaron a cometer estos crímenes. La vida del payaso asesino. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, hijo de un maquinista alcohólico y de una mujer que era constantemente maltratada. Fue el segundo hijo de tres hermanos y también el único varón. Por suerte, tenía una muy buena relación con sus hermanas, pero su padre solía golpearlo con un cinturón y humillarlo. Era un hombre muy severo al que nada parecía complacerle y descargaba toda su rabia contra su familia cada vez que llegaba borracho. John también observaba cómo su padre abusaba físicamente de su madre y esto lo dejó sumamente perturbado. Tanto así que la adultez tuvo dificultades sexuales. Se forzaba constantemente por conseguir la aprobación de su padre, pero rara vez la conseguía, sino que era todo lo contrario. Lo ofendía y humillaba llamándole marica. Estúpido y niño de mamá. Para colmo, fue abusado sexualmente cuando solo tenía nueve años y a los once un columpio lo golpeó en la frente mientras jugaba en el parque. Esto último le provocó un coágulo de sangre en el cerebro que le ocasionaba desmayos, pero pasó desapercibido hasta que cumplió los 16 años. Porque su padre pensaba que los desmayos eran un intento para dar lástima y lo acusaba de fingir. Asistió a cuatro colegios diferentes, pero nunca logró integrarse y terminó por abandonar cada uno de ellos. Por lo tanto, él nunca se graduó. A los 20 años, dejó la casa para mudarse a Las Vegas y trabajar en una funeraria. Durante tres meses, antes de volver a Chicago, se inscribió en Northwest Business College, en donde logró graduarse. Luego de la graduación, pudo perseguir un puesto directivo en una compañía de zapatos, en donde apenas era un aprendiz. En el 64, se mudó a Springfield para trabajar como vendedor y conoció a Marlene Myers, la mujer con la que se casaría en septiembre de ese mismo año. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, se unió a Jaisis y ascendió a vicepresidente tan solo un año después, en el 65. Se dice que John presentaba problemas sexuales, por lo cual rara vez conseguía una erección y que la única ocasión que consiguió tenerla engendró a su hija. Ese mismo año tuvo su primera experiencia homosexual. Después se mudó a Iowa, donde fue gerente de un restaurante de la cadena KFC, el cual pertenece a la familia de su esposa. Este matrimonio terminó después de ser declarado culpable por abuso sexual a menores en el 68. Lo sentenciaron a 10 años de prisión, pero sorprendentemente, después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio del 70, debido al buen comportamiento. Al quedar en libertad, regresó a Illinois, donde se cargó de ocultar su expediente criminal y con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. Se casó por segunda vez con una mujer que conoció en la secundaria y ella, junto a sus dos hijos, se mudaron con él. Se esforzó por mantener las apariencias y logró convertirse en un importante miembro de la comunidad. Luego comenzó a emprestar una especie de servicios sociales, realizando un show como payaso. Y también se hizo partícipe activo del Partido Demócrata, haciendo voluntariado para limpiar las oficinas del partido, convirtiéndose después en vocal de mesa electoral. En este puesto fue capaz de conocer y ser fotografiado con la primera dama de aquel entonces, Rosaline Carter. Durante la búsqueda en la casa de Gacy, después de ser arrestado, esta foto fue motivo de vergüenza para el servicio secreto de Estados Unidos, pues en ella aparecía John con una chapa en su chaqueta que mostraba una letra. Esta misma era la S, que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. A raíz del último crimen y averiguaciones por parte de la policía, su segundo matrimonio también se terminó alrededor de 1976. Sus crímenes. En 1977, un joven conocido como David Daniel, de 28 años, declaró que John le había ofrecido llevarlo a la estación de buses, pero él se rehusó. Dijo que Gacy era muy insistente, que le pidió lo mismo unas siete veces tal vez. Que le pidió también ofrecerle o darle un poco de marihuana. De dos víctimas que fueron reportadas como sobrevivientes, Daniel es el único vivo que puede relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomazarlos y, por último, estrangularlos. Nadie sospechó de Gacy hasta el 12 de diciembre de 78, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Pease, quien fue vista por última vez de camino hacia una entrevista de trabajo con él. El 22 de diciembre del 78, Gacy acudió con sus abogados para confesar lo que había hecho. Dijo haber asesinado por primera vez en enero en el 72. Cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba de su cuerpo, sintió una sensación de excitación que comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad, pero a las otras cinco víctimas restantes las había arrojado a un río cercano. Una de las víctimas fue reconocida en la estación de buses. Las víctimas más jóvenes tenían sólo 14 años y el mayor podía haber tenido unos 21 años. Siete de las víctimas nunca pudieron ser identificadas. Los cuerpos se fueron descubriendo poco a poco, después de diciembre del 78 hasta abril del 79, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En el 98, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento de la madre de Gacy, las autoridades encontraron algunas partes de al menos cuatro personas más. Juicio del payaso asesino y su vida en la cárcel. El 4 de febrero del 80, comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente, alegando que tenía problemas mentales. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, porque al realizar los estudios de orden mental, los resultados fueron negativos, es decir, no padecían de problemas mentales. En su defensa, su abogado argumentó que John tenía laxos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para traer y disponer de las víctimas. En el momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales, como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró como evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía que era incapaz de suprimir tal evidencia. Finalmente, el famoso payaso asesino fue declarado culpable el 13 de marzo, siendo sentenciado a varias cadenas perpetuas y a pena de muerte. Lo ejecutaron por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Perfil psicológico. Algunos profesionales de la salud mental señalan que la traumática relación con su padre alcohólico y abusador, el trauma en la cabeza y los subyacientes desmayos en su adolescencia serían la base de sus actos. Por otro lado, se especula que asesinar jóvenes era una de las formas de expresión subconsciente del odio que se tenía a sí mismo y a su propia homosexualidad. John llegó a declarar que se desinhibía en el momento del sexo y aunque sus víctimas fueron generalmente hombres heterosexuales y jóvenes, nunca llegó a aceptar que era homosexual ni que sentía atracción por los menores. Luego de su muerte, el cerebro de Gacy fue extraído y ahora es propiedad de la doctora Helen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinatos seriales en un intento por aislar los rasgos comunes en la personalidad de estos. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinaran su cerebro después de morir y los resultados revelaron que no tenía ningún tipo de anormalidad. Todo lo contrario, el especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente el motivo de sus actos nunca se sabrá. Conclusiones. Una de las cosas que más me llama la atención de este caso es cómo alguien puede cometer asesinatos en series siguiendo un patrón y manteniendo conductas metódicas y sobre todo persuasivas, como muchos otros asesinos seriales psicópatas, pero este no ser diagnosticado bajo ningún trastorno. Ciertamente, John Wayne Gacy, o el payaso asesino, tenía un sentido de la moral bastante cuestionable, pero a su vez un poder de convencimiento muy elevado. Eso explicaría cómo logró ocupar cargos tan altos y en tan poco tiempo en todos estos lugares donde trabajó. También consiguió ser tan admirado y respetado por las personas que lo rodeaban, que las investigaciones se retrasaban o eran ignoradas porque nadie creía que alguien como John sería capaz de tales atrocidades. Eso sin dejar atrás que salió de prisión en tan solo 18 meses por un cargo de homicidio, solo por mantener buenas conductas. ¿A qué crees que se deba todo esto? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Este es solo una de las tantas historias que han dejado una huella en el mundo, historias reales que nada tienen que envidiar a las películas de terror. Si quieres conseguir más información sobre esta y un poco más sobre las mentes macabras que han conmocionado al mundo, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para ser el primer en enterarte de otro episodio más de Archivos Cereales.